Llevo escondido un tiempo y traje compás de tránsito que me han puesto O saldrá el fin de mi agujero Hay otros musicales más desde que yo en el avispero Y su veneno paraliza al que lo oye La avalancha de conceptos, sentimientos y ritmos que fluyen En este canto de ebullición te deja llaga Calla las malvadas, voces que te paran Huye, 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 huye Sigo comunicando, transmitiendo lo que puedo En el tiempo que me dejan Es corto pero espero Que algún día sintonías de palabras me aborden Inúndeme del máximo placer musical posible Conecten mis fusibles y mis cables Al electrodo adecuado pa' que estalle E inúndelo en place por doquier E inúndelo en place por doquier Por todos lados Señores internudos escondidos Rebeldes dispuestos a experimentar Descubrieron que les gustaba alterar su percepción